Bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal PH Asesoría Empresarial y Educativa En este video vamos a tratar de mostrar una metodología que se utiliza para lo que es administración de procesos Los procesos son importantes en el desarrollo de las diferentes organizaciones en el sentido de no solamente tenerlos establecidos sino que debe de haber una gestión de control Esa gestión de control pues podemos ocupar lo que son herramientas matemáticas para este caso el uso de algunas herramientas estadísticas que vamos a hacer mención y que en futuros videos vamos a tratar de explicar a mayor detalle a que se refiere cada una de las digamos metodologías que se van a hablar en esta temática Bueno, vamos al video El objetivo del control estadístico de procesos conocido como CEP es obtener un proceso controlado mediante el uso de técnicas estadísticas para reducir la variación continua de los datos Esta reducción conduce a mejorar la calidad reducir costos, eso significa controlar lo que son residuos, desechos, reprocesos y reclamos además de la comprensión misma del proceso A fin de lograr un proceso controlado se debe 1. Registrar los datos medidos de la forma correcta eso significa MSA Analizar los datos registrados en la forma correcta o sea CEP 2. Tomar decisiones basadas en los análisis realizados o CAP 3. Registrar y controlar las acciones correctivas para evaluar los efectos PDCA Por lo tanto, el control estadístico de procesos Al resolver las causas estamos frente a un proceso estadísticamente controlado Es decir, tenemos ahora un programa de calidad total Espero les haya gustado este nuevo video Si pudieron observar, hemos tratado de demostrar algunas herramientas sencillas específicamente del área estadística para lo que es la gestión de procesos Acordemos que la gestión de procesos es una de las condiciones importantes en el desarrollo operativo Entonces los controles deben de darme luz en cuanto a su efectividad y esa es la idea de este tipo de herramientas Haremos otro video donde trataremos de ejemplificar algunos detalles de lo que hemos mencionado en esta hora con casos más concretos para que les quede un poco más claro cómo se puede aplicar ya en la realidad y esa es la idea de este canal poder generar o poderles comunicar herramientas sencillas para que ustedes las puedan aplicar dentro de sus empresas Agradecerles para todos aquellos que han visto este video por favor darle like suscribirse para los que no lo han hecho y compartirlo con aquellas personas para que este canal crezca que es lo que queremos además activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos los videos que estaremos compartiendo recordándoles los días miércoles y los días sábados así que nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!